Por segundo día consecutivo, trabajadores de la Ruta 108 se mantuvieron en paro de labores tras amenazas de pandillas que les están pidiendo el pago de la extorsión. Como siempre ocurre, con estas medidas los más afectados son los usuarios. Comenzamos. Por una llamada de los 18, creo que es que han parado ellos. Es la razón por la que los motoristas de la Ruta 108 decidieron guardar sus unidades. El problema es que si salen a trabajar ellos, los que pagan son los motoristas, porque se les quitan con los motoristas a ellos los martes. Por eso han dejado de trabajar. Los empleados temen ser asesinados tras la amenaza que les hicieron los pandilleros la noche del martes. Como ocurren que si los patrones no pagan, ellos pueden amenazar, con eso sacan todo. No quieren que las unidades trabajen mientras no haya un incremento en el pago de la extorsión. Que les están pidiendo más dinero o se han atrasado ellos con la subota mensual que se da. Como supuestamente no son los que siempre piden, son otros. Por eso no han servido a otros. Son 40 autobuses que viajan desde San Salvador hacia Opico. Los usuarios debieron buscar otras opciones para transportarse. Sale más caro porque el bus de Santana cobra más. Y en este solo se pagan 75 centavos. Afecta bastante porque habemos muchos de aquí de Opico y de los cantones aledaños. Yo no sabía de esto. Afecta, tenemos que gastar más de la cuenta. Ahí tenía toda sofocada ahí y le digo yo, calmate. Sí afecta porque nosotros que viajamos hacia estos lugares nos afecta bastante. Porque cobran más y aparte que se tardan más. Los motoristas recuerdan al gobierno que se comprometieron a brindar seguridad dentro y fuera de las unidades para evitar estos problemas. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Florence.